Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El director de la Academia de Policía Local, Comisario Gustavo Díaz, hace un balance acerca del desarrollo de la escuela y de cómo se preparan los nuevos cadetes que próximamente asumirán sus funciones como oficiales de la policía. Yo soy Comisario Inspector Díaz Gustavo, bueno, todo el mundo me conoce porque fui jefe comunal de Maipú desde mediados de abril, aproximadamente el 25 de abril, bueno, por orden, bueno, de la superioridad y bueno, y porque el municipio de Maipú también lo soy tú, soy el nuevo director de la policía local de Maipú, de la Academia de Policía Local de Maipú. Bueno, y hasta el día de hoy no estamos cumpliendo esas funciones, las cuales, según el ciclo electivo que nos han bajado desde La Plata, la mía va a terminar a fines de diciembre. Los chicos que han quedado, bueno, la verdad, se han capacitado de la mejor manera. Contamos con un plantel docente de excelencia, ya que, bueno, que tenemos personas que se han destacado en sus trayectorias a nivel policial, como profesores. Está el caso de prácticas profesionalizantes que es dictada por el comisario inspector retirado Raúl Finaletti, quien fue el segundo jefe departamental y también fue el creador, el mentor del grupo GAD de apoyo departamental de acá, del Departamento Judicial de Dolores. También en operaciones policiales tenemos al comisario inspector retirado Volpe, el cual, bueno, también fue, es el número dos, o sea, el creador del grupo Alcón. O sea, que, bueno, que tenemos lo que es la parte policial, la tenemos bien cubierta para que los chicos actúen, sepan actuar alguna vez que les toquen en la vía pública, ¿no? Se sabe que, por más que tengan la práctica, después se van con el tiempo, ellos mismos se van adquiriendo más experiencia, que es lo que siempre falta, ¿no? Y después, bueno, en la parte, lo que es derecho penal, derecho procesal penal, tenemos también como profesor, tenemos al secretario de Juego de Garantía Número 1, él también dicta clase el señor juez de Paz de Maipú, el señor juez de Faltas, yo también estoy de cargo de una cátedra, también tenemos, bueno, tenemos la directora de la escuela número 1, también dando lo que es la parte de Lengua y Literatura, o sea, que tenemos lo que es a nivel de profesionales que están dando clase, excelente. Y los chicos, bueno, han sabido aprender estos contenidos, lo que se les ha volcado, y bueno, yo calculo que están capacitados como para el día de mañana salir a la calle, bueno, y saber qué hacer. Bueno, teníamos un cupo para 50, bueno, como es lógico, se han ido, nosotros lo hemos llamado a lo que son algunos suplentes que han quedado, bueno, y en total tenemos unos 48, los cuales los 48, yo calculo que habrá unos 44, puede haber 45, pueden llegar a salir a la calle ahora a fines de diciembre. Bueno, está previsto el acto central, el ministro Retondo ordenó, bueno, que todas las escuelas egresen en la escuela policía Juan Bucetich en La Plata, por lo cual a mediados de diciembre, todavía no tenemos una fecha precisa, pero calculamos que va a ser entre el 14 y el 16 de diciembre, los chicos van a estar, son convocados, bueno, a la escuela de policía Juan Bucetich en La Plata, para, bueno, para hacer un acto central de egreso. Y ahí se los nombraron oficiales de policía. No van a salir a casa directamente, sino que van a bajar a la escuela y van a seguir un periodo más de instrucción, unas semanas más, y bueno, después estamos a la espera directiva, a ver si los chicos ya se van a incorporar a lo que es la policía local, o bueno, lo que diga la superioridad, ¿no? Está previsto eso, sí, hasta ahora está previsto eso, que trabajen acá en la academia y para eso incluso en esta academia. Sí, sí, se da de forma normal y bueno, y si hemos tenido un inconveniente siempre fue subsanado por parte del municipio, quien se hizo cargo en un primer momento, bueno, lo que es todo lo que por ahí nos hacía falta a nosotros, lo que es material o cualquier requerimiento que nosotros hemos venido a traer acá al intendente, él lo ha sabido subsanar, o sea que no, la escuela funcionó, gracias a Dios, normalmente. No nos faltó nada, tenemos un lindo edificio, lo que es la parte práctica de tiro se está haciendo todos los miércoles y los fines de semana, o sea que los chicos tienen lo que es manejo de arma, tienen, y bueno, y el que está a cargo de darle la clase de tiro es el instructor oficial que tiene acá el tiro federal y a su vez pertenece a la policía federal, o sea que en esa parte también están bien capacitados. Sí, 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 están previstas, están previstas que los cadetes todos tengan un buen manejo de arma, no solamente el arma de puño, sino también lo que es escopeta antidisturbio, manejando no cartucho antidisturbio, o sea que está previsto que los chicos sigan con las prácticas, ¿no? Y después una vez que egresan, bueno, la policía ya tiene implementado un mecanismo, que es el de, como es, el de capacitación, en el cual ellos una vez, dos o tres veces al año, concurren a Dolores a un centro de reenteramiento, donde hacen, bueno, vuelven a vivir toda esta experiencia, por el lapso de una semana, donde, bueno, también intercambian experiencia con otros policías de otros lugares y van incorporando conocimiento a su práctica diaria. No, sí, ya en realidad serían oficiales de policía y estarían, yo estimo que a principios del año que viene estarían ya acá en las calles de Maipú, por los primeros meses. Oficiales de policía que es el primer grado que tiene la policía, ¿no? Después de acá está previsto, bueno, si yo, no tengo muy precisión como es el tema del cubo, pero bueno, está previsto que un 25% de los mejores, no sé si los mejores promedios de esta escuela o de la escuela en general, eso no está muy claro, son, si tienen un buen promedio, ellos continúan un año más, no acá, sino en La Plata, ya para llegar a una jerarquía de oficiales que el día de mañana son los conductores de la fuerza, ¿no? Y estamos trabajando sobre eso, sí, 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 porque yo sé que la mayoría de los familiares no pueden concurrir al egreso central, o sea que, bueno, estamos unando esfuerzo acá con el Ejecutivo a ver si se puede hacer un acto para que la familia vea cómo van a ingresar los chicos acá en su tierra, ¿no? En su lugar, en su gris. Bueno, fue mi primera experiencia, a pesar que soy docente y también soy policía, pero centrar las dos, mis dos profesiones, centrarlas en su lugar fue algo nuevo y bueno, y la verdad que me gustó mucho y bueno, espero que se pueda volver a repetir, pero la verdad muy buena experiencia y tuve un buen equipo de trabajo que me acompañó y bueno, y no me dejó a pie porque pasar de seguridad a una academia de formación es algo muy difícil, parece fácil, pero no es fácil, donde uno tiene que aprender todo nuevo, si es más, si no son docentes. Y bueno, fue una patria y yo creo que salió muy bien, los chicos pusieron lo mejor de ellos, yo también, o sea que no me puedo sentir, no puedo sentir que fue mal ni que di mal la instrucción, pues estoy seguro que puse lo mejor de mí, o sea que cuando uno pone en su trabajo lo mejor de uno, siempre se dan buenos resultados. Sí, sí, no, por eso estoy diciendo que me acompañó el, 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 yo tenía el jefe de servicio externo que tenía, que es el capitán Benite, eh, tengo jefe de estudio que, bueno, era, eh, una empleada que estaba acá en la comisaría, que estaba, eh, estaba en el área de personal y expediente, bueno, me acompañaba de mi secretaria académica, que es la, es la oficina de policía heredia, después los como instructores los tengo los, bueno, a los hermanos Quintero, que son, ya, eh, gente que tiene vasta experiencia en lo que, en las jerarquías suboficiales, eh, y tengo un, también un oficial de policía Giuliani, que estaba, se desempeñó acá en la, en la guardia, y tengo, bueno, un oficial de, un subayudante, bueno, eh, de Dolores, en la cual estuve un año en la escuela de policía de Dolores, bueno, y entre todos, hicimos un gran equipo de trabajo, eh, y bueno, yo al frente, que también soy docente, me desempeño acá en la escuela secundaria de Maipú, eh, ya tengo siete años de antigüedad como docente, o sea, bueno, eh, todo eso, y bueno, 30 años de antigüedad como policía, o sea, bueno, todo eso, eh, tratamos de hacer un buen equipo de trabajo, y lo hemos logrado. Música Debido a trabajos de refacción y mantenimiento que la Subsecretaría de Obras Públicas lleva adelante en la CAPS del Barre Unión, la misma permanecerá cerrada durante la semana. El coordinador de Obras Públicas, Matías Arrechea, y la coordinadora del CAPS, Gladys Calerón, nos comentan acerca de estos trabajos. Música Bueno, buenos días, sí, es para informar a la población que el CAPS de Barre Unión va a permanecer cerrado por una semana, por reparaciones, bueno, que se venían postergando, porque es una sala, un barrio que concurre muchísima gente, y bueno, eh, ya les hemos avisado a la población, hay un cartelito pegado en la ventana del CAPS para avisar donde están los profesionales. Algunos profesionales están en Villa Italia y otros en Barrio Belgrano. Ya está avisada la gente que están las enfermeras también y las administrativas para retirar los medicamentos que necesiten, las recetas de PAMI, como se vienen haciendo habitualmente. La trabajadora social va a permanecer en Acción Social para su atención, así que lo que necesiten en el horario de 7 a 13 la van a encontrar en Acción Social. Bueno, las reparaciones que se están haciendo, ahora les va a explicar Matías, todo lo que hay que hacer. Bueno, es muy importante para nosotros y para la población de que esté en condiciones para trabajar, porque es un lugar de salud, necesitamos de que esté limpio, que esté como en las condiciones que corresponden. Así que bueno, pedimos a la población que tenga un poquito de paciencia, que es un lugar para que estén mejor atendidos, y nosotros que somos el personal que permanecemos aquí, bueno, estemos en un lugar más agradable y más arreglado. Bueno, mi nombre es Matías Arrechea, yo soy coordinador de obras públicas. Entonces, estamos trabajando acá en el CAPS de Unión con pintores, tenemos una cuadrilla de pintores, vamos a pintar todo lo que es sala de espera y salitas donde atienden los médicos. Estamos reparando paredes que estaban muy agretadas y haciendo unos trabajos de plomería en los baños. Y estimamos que la obra va a demorar aproximadamente una semana. También se hicieron reparaciones en la salita de Villa Italia, donde arreglamos además de la sala de espera, la pintura de la sala de espera, el techo de la sala, y en la sala de Belgrano, también arreglamos la sala de espera y algunas salitas donde atienden los médicos. Bueno, seguimos permanentemente haciendo obras para dejar en condiciones todas las salitas. Bueno, ya le hemos manifestado a la gente de qué manera se está trabajando, y agradecerle también a Matías Arrechea, porque bueno, los centros de atención primaria están abiertos desde las 7 de la mañana, algunos hasta las 6, 6 y media de la tarde. Y bueno, esto es como en nuestras casas, todos los días tenemos algo para hacer, así que temprano ya a Matías los estamos llamando cuando hay que arreglar la cerradura, o que se apaga el calefactor, o que pierde el sillón odontológico. Y bueno, por más que sea mi compañero de trabajo, agradecerle también que cada vez que lo necesitamos, que lo llamamos de cualquiera de las salitas, bueno, siempre tenemos una respuesta positiva. En este último mes hicimos 180 metros de cordón, hemos demarcado las sendas peatonales, estamos empezando con eso, la idea es hacer todo lo que es alrededor de la plaza, vamos a empezar con eso, con los baches hemos reparado más de 16 baches, esperamos hacerlo en un corto tiempo, esperamos hacer muchos más, estamos hormigonando, estamos terminando la calle Independencia, que debido a las inclemencias del tiempo no podemos terminarla, pero esperamos hacerlo pronto, estamos moldeando para empezar a hormigonar hoy lunes a la tarde la calle Juncal, Juncal entre Sarmiento y Rivadavia, próximamente vamos a habilitar la calle Alcina, que es la que está al costado del Prado, Alcina y La Plata, vamos a empezar, si Dios quiere, esta semana sobre calle Sarmiento, también Sarmiento y La Plata, seguramente esta semana también vamos a empezar a llenar la cuneta de la calle Los Aromos, que es la primera paralela a San Martín, que está en el barrio Unión. Ya te digo, siempre y cuando el tiempo lo permita, la idea es hacer por lo menos dos cuadras de hormigón por semana. Lo que por ahí estaría bueno recalcar, es que la gente tenga la precaución, si la calle está cerrada, porque está recién hormigonada, porque estamos haciendo alguna tarea de bacheo, de arreglo de cordones, que no se metan en la calle con el auto, con alguna camioneta, porque esto hace que después el hormigón se pueda llegar a partir, o se produzca algún accidente también, así que les pedimos a todos, por favor, que acá tengan las calles que están cerradas, no meterse. Una vez que empezamos a hormigonarla, esto depende mucho de si hay que hacerle cuneta, si hay que hacerle cordón, porque todo viene por separado. Hay algunas calles que tienen las cunetas y los cordones en condiciones, es solamente hormigonar, y en 28 días esa calle quedaría habilitada. Si a esto hay que sumarle la cuneta y el cordón, bueno, ya tardaríamos un poquito más, por ahí una semana más, pero la idea es que ninguna calle esté cerrada más de un mes. Sí, también estamos haciendo alcantarillas nuevas, ahora estamos trabajando sobre calle Independencia, entre Pellegrini y Rivadavia, y bueno, pensamos seguir con las tres que están ahí, en esa esquina, en esa intersección, y después nos mudaríamos a Madero y Tucumán. Bueno, las cloacas, la semana pasada, quedaron finalizadas la obra de cloacas en el barrio de Policías. Ahora estamos trabajando en el cruce de cloacas, en la calle Lavalle, entre Vicente López y Colón. Se dejó previsto una conexión, esto no se hace toda la conexión hasta la casa, sino que se hace a un metro de la línea municipal. Después cada vecino tendrá que hacer su conexión a la red principal, pero ya quedó totalmente habilitado. Sí, se va a seguir trabajando, la idea es, como Matías lo prometió, el 100%, el 100% de cloacas para Maipú. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.